Pues ahora estoy yo solito, ¿no? Dan se acaba de ir Tengo cuatro rayas Ahora tres Con el barret otra vez Qué malo soy con el barret a veces, ¿eh? A ver si consigo remediarlo De alguna manera Pues se remedia jugando más, ¿sabes? Y no me paso Ni tres horas jugando ya Así que Es difícil Va, tío Tienes que esconder Va, voy a probar Dragunov Este mapa me cuesta Este mapa, es decir, me gusta por los spawns que tiene Pero me cuesta un montón ver a la gente No sé, ¿es porque soy del tónico? ¿O porque está muy oscuro y es por Como a todo el mundo, ¿no? O yo qué sé ya Ah, por cierto Me he puesto impacto profundo en el barret ya Que lo está hablando con Danero Ahora tengo que estar con puntería estable ¿Pero por qué la llevo con puntería estable la de spraying? No lo entiendo Supongo que es por eso que pensé En plan, si se me cruzan seis personas Dispararé sin apuntar a lo loco, ¿no? Pues que claro Ese clip A no ser que sea matando a los seis Y que sea en pantalla Es que no, no Ese clip queda muy feo No sé, la verdad Ahora me tengo que acostumbrar al Dragunov Es decir, a lo mejor estoy como un minuto manqueando Echa la mierda Para que me mate el perfect Que va a hacer ahí la metralleta, chaval A ver Ay, Dios mío Los mapas Que están Siempre que se le ve Media cabecita a la gente Como este Es donde cuesta más jugar, ¿eh? Es donde cuesta más Bueno, me acabo de hacer una classic partida Pero no me ha gustado Así que es que ni pa'l sundays Ya os digo Los clips aparte de tener un número Por decirlo de alguna manera ¡Cuatro bajas! ¿Se ven de una foto? Sí, clip Eso nunca Nunca lo uso Es decir Si son cuatro, tío Si no me gusta a mí Como queda la quadfit Por el motivo que sea No lo voy a usar Lo tengo muy claro ¡Ah, tío! Me tenía la cabecita ya Imagínate que Se hubieran asomado más A veces Pienso de poner la visión Sí, con visión nocturna sé mejor Pero es que ¡Uf! Pobre editor, ¿no? Después como edite un clip Con visión nocturna Que tenga que cambiar El corrector de color Solo por este clip ¡Ah, tío! A veces pienso ponerme el M40 Porque es como en el que más puntería tengo Vamos a decir que no le he dado Voy a poner Va, voy a probar esto De visión nocturna Se ve muy mal Vamos, Lancer Vamos, vamos, vamos ¡Joder! Uy, se llega a hacer la otra cabeza El Chispas Se hace un clipito rico Como por ejemplo Las de tres cabezas Si tengo alguna de tres cabezas Que me parece muy buena La usaría No tiene por qué Solo en plan Si es tres cabezas Pues no se usa ¿Por qué? Porque tienen que ser cuatro Esas estupideces que Que están Monopolizando los montajes De hoy en día Lo que decimos siempre Se valora más Lo que sale abajo a la izquierda Que obviamente mola Es algo que todos decimos No, 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 no Tenía la QuadFit bien hecha Tío, la tenía bien hecha Por eso me he callado Porque la veía venir Putada, tío Bueno Pues algo que todos queremos Que salga limpio Pero que no es en plan No tiene por qué ser Seguir una objetividad Es muy subjetivo todo Mira que antes Cuando empecé yo en YouTube Y todo eso Pensaba todo lo contrario De lo que pienso ahora Todo lo contrario Cuando empecé Os estoy hablando Yo que sé Antes de Rapture 2 Bastante antes Me acuerdo que pensaba eso Go, go, go Tío, de verdad ¿Cuántos clips voy a fallar? Eso no era un clip Pero ya lo digo por costumbre Si no he visto a nadie He disparado por disparar Hacker Oh my god Soy un hacker Nada, tío Guau, guau Hay tres allí Es algo en el lado Que no quiero Bueno A ver A través de aquí Cabeza No, me las quitan No, tío Pero A veces pienso Que me están apuntando A mí Directamente No, nada Fallo como un tonto Y un manco Y un Joker ¿Por qué fallo? A veces pienso Que es porque Me quedo corto De sensibilidad Estoy por probar Ahora mismo En Direct En el Routu Ponerme la 9 Desde hace años Que no uso la 9 Será un cambio fuerte La verdad Vamos a probar Sensibilidad ¿Por qué se desconfigura esto? No lo entiendo 9 Buah Bueno, a ver qué tal, ¿no? Estoy siendo cauteloso No la estoy cogiendo en plan Como si fuera Es decir Tú cuando juegas Si vas en plan Juegas tranquilo Y relajado Y vas normal Ya es como si estuvieras acostumbrado No la estoy cogiendo Con costumbre La estoy cogiendo Como con Como se dice Una expresión con pinzas En plan Teniendo cuidado Con lo que hago Pero claro La cuestión es que Para sacarte las cosas Y todo eso Tienes que jugar normal Y sin peligro Ni preocupaciones Lo estoy Le voy a dar No le voy a dar Simplemente apuntas Disparas No, después Pones el ojo Pones la bala O eso debería ser Vamos Porque Por lo menos de momento No es así Va Es que veis Ahora me están dando ganas De bajármela al 8 Pero No lo sé Si me va A venir bien o mal Porque no es que Lo que esté matando Es algo que dices Definitivamente Es mi sensibilidad Creo que la mía Es siempre el 8 Es con la que grave caos Sensibilidad alta ¿Sabes? Casi abandono la partida Ya directamente 8 Vamos Se lo voy a cuchillar Después de sacar el menú Es porque tengo el cuchillo En la B O sea en la redonda Veas en play Pues redonda Eras mi segunda cabeza Y te he fallado Eso me da rabia Cuando nos quedamos uno delante del otro Disparando como tontos Digo Coño Es que él no me ha dado Por lo tanto Es una cabeza fácil Y encima no le doy O una cabeza O una baja fácil Vete a la mierda Como me cuesta ver de verdad Odio este mapa Por eso Pero por los spawns Es fascinante Eso sí Hasta que llegas Es que tenemos que darle la vuelta A esto Voy a intentar llegar Y meterme al spawn máximo A ver si les consigo dar la vuelta Porque tienen el lado bueno A mi gusto Claro Oh por favor De verdad Ay Deu meu A ver Va Cabezas Vamos a hacer cabezas Para hacer cabezas Tengo que No ser subnormal Yo estoy siendo muy subnormal Pero mucho Es que Porque voy a tres rayas Eso también me cabrea mucho Ver que mis balas salen Pero que en verdad No salen A lo mejor Muchos de vosotros Tenéis conexión Cheto Y no sabéis Lo que se siente Pero Pero es una impotencia Ver que en plan Le estás dando Pero es que no te cuenta ¿Por qué no? Y te va bien ¿Sabes? Te va bien la conexión Pero es que Como ellos la tienen mejor Pues les va al doble De bien ¿En serio? Joder Me cago en la puta Voy a dejar de mirarte Porque me está dando cosa Pero mucha cosa Nares está ciega ¿Por qué? La vez está ciega Tatarataratarataratarataratarataratarataram Triple Cuad Pentakill Oh no, me he equivocado Vamos, a ver, va A ver si pido el spawn ahora Oh, mira, tío Me he cabreado, te lo juro, me he cabreado ¿Por qué con el M40, que en teoría es el más difícil de todos Fallo menos? ¿Por qué? ¿Será porque es mi favorito y con el que más he jugado? Pero es que, es con el que más fallo Hay como el que más hacierto Y es el más complicado de acertar Este rojo, no puedes No tienes tanta velocidad como con los otros snipers No se asoma a nadie, tío Tenía ahí una triple headshot bien bonita ¿A que sí? Vosotros la habéis visto ¿Veis? Eso creo que era triple Eso me ha parecido ver que era triple Este spot es muy bueno Lo que pasa es que te puede hitmarquear una triple Lo digo, el road to este Es para un clip que vaya a salir en el montaje Ya os digo Si es un triple Quizás sí, quizás no Y a lo mejor lo doy por finalizado Y empiezo otra edición Ya por dar finalizada la mierda primera edición esta Que me está durando siglos Pero Básicamente Es algo que va a salir en el montaje Venga, por favor ¿Tengo algo? ¿Un helicóptero o algo? No, no, no Ah, vale Taque aéreo Esto sí, aquí sí que pueden tirarse fuera del mapa fácilmente Pero fácilmente, vamos O un back to back colateral, por ejemplo Eso sí que lo consideraría Bastante bueno Pero también ya os digo Quiero algo que sí, que sí Me saco algo que es fascinante No lo pondré en un road to Pero vamos, seguro Ha sido cogerme el M40 Y es que empiezo a jugar mejor Cada uno con lo suyo, ¿no? Pero es que también quiero tener un Un clip con cada sniper Por darle variedad Que eso me gusta también Que mis montajes Se vea que uso muchas cosas Bueno, verme usando, yo qué sé De tres snipers diferentes También me gusta Aunque repito que este es mi favorito Pero Mira, el Barret también me gusta mucho Es el segundo Me gusta Y así eso le doy algún día Vale, vamos Han sido bastantes bajas Pero podría haber sido mucho mejor Podría haber sido algo limpio Me cago en la puta Es que no, no hablo Hostia, bien le hemos dado la vuelta Me voy a quedar por aquí Perfecto A buenas horas le damos la vuelta ¿Sabéis? Bueno, eso Eso si me apuras Podría haber sido una buena triple Buah, qué putada Eran dos colaterals Creo que había como seis o siete Debo haber matado Seis, seis Siete creo que es demasiado No os metáis todos Porque vais a joder el spawn Lo habéis jodido ya A veces lo que pasa Con jugar un equipo Que no lleva años En esto Aunque Perfect Si que los lleva Pero Creo que pocos más De mi equipo Llevan tanto tiempo Como para Decir Sabemos contra El cien por cien De los spawns Cuando juego con Felipe Si somos cinco Que nos conocemos Y que llevamos años en esto Tenemos el spawn Donde nosotros queremos Oh tío Iba ya por el clip Nunca se sabe Siempre Veo oportunidades Y siempre pienso en positivo Siempre pienso Que me podría haber sacado algo Bueno me muero Y ya no hay nada Qué pena Bueno nos vemos en el siguiente Espero que os guste Si os haya gustado este Y a ver si en el siguiente Cae algo Porque estoy muy Muy cerca Y ya no hay nada Y ya no hay nada